Perdón, te fallé, perdóname no hallé La manera de quererte como te lo merecías Siempre me decías que era el amor de tu vida Y yo sabía que era un viaje de ida pero sin regreso Y cuando te lastimé pasó todo eso Eso que por qué dijiste que iba a pasar Y yo juré nunca fallar Pero te mentí y no me hablaste nunca más Y ahora estoy solo fuera de casa Y este olor de que me amorgaza No sé qué hacer Las horas pasan y sigo comiéndome la cabeza Por esas cosas que pasan No sé ni qué sucedió Solo sé que el amor murió Yo no soy cupidro pero cupido no flechó Y yo solo le pido a Dios Que bueno me echa de tu corazón Y con estas palabras vos me dirijo Como dijo el world Somos inmortales cuando nos miramos fijos A mí mismo me exijo Porque no sé qué fue lo que mi mente dijo En ese lugar tan desprolijo Y me arrepiento por todo lo que dije Sé que muchas veces yo me contradije Pero cuando te mide me dije a mí mismo Saber que la amaba y ella no te da lo mismo Pero cuando te mide mor que te mide Yo no te puedo dar Todo lo que dije Coco Chau !